En Nazaret tuvo lugar la quinta celebración de Acción de Gracias por las dos Nuevas Santas. La Biblioteca de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén ha organizado una exposición de libros históricos procedentes de Siria. Cada guerra produce cada vez más destrucción y se necesita tiempo para reconstruir la experiencia de Andrea Krogman a través de sus fotografías capturadas en Gaza. En la ciudad de Sabastia, en Cisjordania, llena de historia y arqueología, nos reunimos con la única familia cristiana que queda. En Nazaret tuvo lugar la quinta celebración de Acción de Gracias por las dos Nuevas Santas. La espaciosa basílica de la Anunciación estaba llena. Ver a tanta gente unida en oración es una sorpresa. Infunde un extraordinario sentimiento de alegría en estos lugares, donde los cristianos son un pequeñísimo rebaño. Pienso que el milagro más grande llevado a cabo por estas dos santas en el pueblo cristiano aquí de Tierra Santa es crear un clima de oración común. Porque desde hace mucho tiempo no habíamos visto a tanta gente que reza junta aquí en Tierra Santa. Las dos canonizaciones han sido seguidas y participadas, no solo por los de casa. Muchos cristianos, católicos y de otras confesiones se alegraron y se hicieron presentes. Un verdadero acontecimiento de Iglesia en sentido global. El anuncio de la canonización tuvo un efecto extraordinario en muchos. No sabían nada, pero cuando oyeron en los encuentros dirigidos por diversas hermanas que narraban su vida, los milagros, hechos donde vivió, se quedaron perplejos. No sabían nada, pero ahora todos se apresuran a coger libros para leer y para saber más sobre nuestra santa. Pero ahora todos corren a aprender libros para leer y saber más sobre nuestra santa. Entre las dos nuevas santas de Nazaret existe también un vínculo histórico. Porque María Mbawardi, antes de morir, peregrinó a Nazaret, donde indicó el lugar en el que se construiría el Carmelo. Y María Alfonsín, algunos años de su vida de religiosa, los pasó en Jaffa de Nazaret. Esta cercanía de vida, el reconocer a las dos nuevas santas en dos mujeres de la propia tierra, que sobresalta con asombro. ¿Quién dijo que de Oriente no sale un hombre justo? No, de hecho, incluso si son árabes, podrán ser santos y santas. Ánimo, hay y habrá santas y santos de Oriente para iluminar, para dar luz a Oriente. A pesar de que Oriente, actualmente, como sabéis, se encuentra en una situación de cambio y hay mucho que cambiar. Pero siempre queda por encima Jesús, nuestra estrella, y también su madre, María, que nos ayuda en nuestro camino hacia la santidad. Sí, la felicidad de este día no es plena, no puede ser plena. Demasiadas nubes oscurecen el cielo. Entre los numerosos embajadores presentes, el italiano siente la doble sensación de alegría unida al sufrimiento. Creo que no solo es importante para mí personalmente, sino que es importante para la comunidad internacional testimoniar el ataque a la presencia cristiana que existe desde siempre, arraigada aquí más que en cualquier lugar. Si no está aquí la presencia cristiana, ¿dónde estará? Por tanto, en este momento, tal vez la inspiración de las dos nuevas santas pueda ayudar también a encontrar fuerza para las comunidades cristianas en esta región, en el entremedio, que sufren tanto. Hoy es una jornada de alegría, se respira un clima feliz, sereno. Pero sabemos que muchos cristianos en la región sufren, y por tanto debemos pensar también en ellos. Sin embargo, si Dios obra la santidad en estos lugares, en estas comunidades árabes, es esta misma santidad el motivo más verdadero de consuelo. Porque si Él da la santidad, también dará el resto. Por ello, tomamos con valentía el camino de la santidad. Esta es la conclusión mejor de las celebraciones por las dos santas. Esta misa creo que es importante para nosotros aquí en Nazaret por dos motivos. Primero, para dar gracias al Señor, de esta tierra, de tierra santa. De Nazaret han surgido dos santas. Normalmente, vemos a los santos lejos de nosotros, pero estamos cerca de estas santas. El segundo motivo importante para nosotros, ya que estas dos santas nos han enseñado a ser humildes y sencillos. Estas dos santas no hacen más que unir a la iglesia más que nunca. Nos dan esperanza, nos dan aliento en estos tiempos difíciles. Hemos visto cómo los fieles han respondido a la llamada, han rezado bien. Esperamos tener dos protectoras en el cielo, que rezan por nosotros y por la paz en tierra santa. Una serie de libros históricos y religiosos de gran valor recogidos en Siria por el arqueólogo franciscano, el padre Michel Pizzirillo, fueron presentados por primera vez en Jerusalén en la Biblioteca de la Custodia de Tierra Santa. Un signo importante en un momento histórico, donde la presencia cristiana, especialmente en Siria, está seriamente en peligro. La bibliotecaria decidió mostrar algunos libros antiguos procedentes de la Biblioteca Franciscana de Alepo. Un claro signo de solidaridad con los cristianos que allí viven, los que quedan. Es también un signo de esperanza para el futuro, porque hoy estamos asistiendo a un califato que quiere destruir toda nuestra presencia cristiana en Siria e Irak. Hoy queremos mostrar que a pesar de estas tentativas, nuestras raíces están allí, allí permanecerán y desde estas raíces aquí expuestas, intentamos recomenzar nuestro futuro en Siria. Estos libros fueron traídos aquí hace unos cinco o seis años por el padre Michel Pizzirillo. Son solo algunos de los más importantes, entre los centenares de libros que custodiamos en Alepo. Como sabéis, los libros en Siria son destruidos. Los hemos traído aquí para mostrar a la gente que había libros escritos en muchas lenguas, procedentes de diferentes países, y para demostrar cómo Siria hace un tiempo era un centro de gran intercambio cultural. La gente estaba abierta a las diferentes lenguas y a las diferentes religiones. Esto es lo que intentamos evidenciar en esta exposición. Esta exposición ofrece la oportunidad a los visitantes de poder admirar la variedad de libros que tratan los más variados temas, como la música, la religión, las lenguas, historia y tradiciones de los cristianos, que quedan en esa zona maltrecha y devastada. Esta exposición nació como una exigencia para responder, de alguna manera, a la situación dramática que vive Siria y la ciudad de Alepo en particular. Hemos tratado de mostrar y poner en valor algunos de los libros hoy custodiados aquí en la Biblioteca de la Custodia, pero que antes estaban en la Biblioteca del Convento Franciscano de Alepo. Porque frente a un régimen dictatorial violento que quiere destruir la vida y la cultura de las personas, entendemos la necesidad de salvar esta cultura y, por tanto, la identidad de los cristianos presentes en Siria. Nosotros entendemos la necesidad de salvar esta cultura y, por tanto, la identidad de los cristianos presentes en Siria. Piezas únicas que ofrecen a esta exposición un mensaje especial. Un otro piezo, aunque no demasiado pregiado, es... En particular, otra pieza es esta, con la que hemos decidido concluir la exposición. Se trata de un manuscrito que se remonta a 1831, que es un manual de conversación. Así, a la izquierda, encontramos frases en italiano, frases de uso diario. Y al lado, encontramos la traducción árabe. De ellos se deja intuir la necesidad de comunicación, de intercambio entre culturas diferentes. Este es el mensaje que queremos transmitir a través de nuestra exposición. El año pasado, después de la guerra, el director del Austrian Hospice me pidió si podía usar algunas fotos para la revista de la casa. Acepté y le ofrecí la posibilidad de hacer allí una exposición. Él respondió positivamente. Nos pusimos de acuerdo y decidimos usar las fotos de Gaza porque son fotos que ni los peregrinos ni los turistas que vienen a Tierra Santa pueden ver. No pueden ir a Gaza y los de Gaza no pueden salir y decir cómo están las cosas. Por ello decidimos tomar estas fotos y estoy muy contenta. Las fotografías que se exponen en el Austrian Hospice, en la ciudad vieja de Jerusalén, fueron tomadas a partir de 2009. Pero la mayor parte de ellas son de 2014 y 2015. Admito que la primera vez que fui a Gaza tenía miedo. Todo lo que sabes de Gaza es la guerra y la destrucción, violencia y pobreza. Tuve que ir allí para comprender que eso es solo una parte de Gaza, mientras que la otra parte es de vida cotidiana. Así, ves niños que juegan, padres que van al mercado, coches y asnos por la calle. Mi experiencia es que hay mucha pobreza. Hay una situación muy difícil, pero es mucho más difícil para la gente. Me hacían entrar en sus casas que, aunque no son acomodadas, te invitan a estar con ellos, a beber té y a comer. Es una experiencia positiva y negativa al mismo tiempo. Toda guerra produce siempre destrucción y se necesita tiempo para reconstruir. Y cuando todavía no está todo construido, comienza otra guerra. Estas son las palabras de la periodista que se dedicó especialmente a capturar las expresiones de los niños. Los niños son los mismos en todo el mundo, aunque la situación es muy difícil, tratan de pasárselo bien. Caminan entre las ruinas y las consideran un parque de juegos. Aunque es muy peligroso, desde el punto de vista de un niño es un espacio interesante. Ves a mucha gente. En Gaza hay una población joven. Creo que la mitad de la población se sitúa por debajo de los 18 años. Es una imagen común ver a los niños correr por las calles y jugar. Gaza tiene una larga y excepcional historia llena de aspectos diversos. Esto es lo que hemos querido poner en evidencia, porque toda esa historia ha dejado restos, tanto en la ciudad, naturalmente, como en la memoria colectiva de las personas que viven allí. Esto es lo que hemos querido mostrar. Sebastián, ciudad fundada por Herodes el Grande, en el borde de las ruinas de la Antigua Samaría, llena de restos arqueológicos de época romana y bizantina. Y donde se encuentra también la tumba de San Juan Bautista. Desde hace tiempo fascina a todos por las maravillas que emergen del pasado, en un itinerario que los peregrinos habitualmente no consiguen recorrer. La importancia de Sebastián se basa en el hecho de que ha sido habitada desde la primera mitad de la Edad de Bronce, en 3.200 a.C. La presencia de asentamientos humanos en Sebastián queda evidenciada sobre todo en el segundo periodo de la Edad de Hierro. Fue el centro y la capital de la zona norte. La comunidad local continuó sobreviviendo también durante el periodo de los asirios, de los babilonios, después de los griegos, rumanos y finalmente de los musulmanes. Durante el periodo romano, Sebastián fue considerada centro colonial, por lo que podía acuñar su propia moneda. Su importancia religiosa se debe a la presencia de la tumba de San Juan Bautista, cuya muerte, según la tradición, se sitúa aquí. La presencia cristiana en Sebastián ofrece más preguntas que respuestas. Esta, de hecho, se reduce a una sola familia, que se encuentra viviendo entre más de 3.000 musulmanes, compuesta por padre, madre y sus tres hijos, que a causa de la difícil situación, viven separados del resto de sus familiares. Nací en Sebastián. También mi padre nació aquí. Teníamos una casa. Es aquella de allí. Ahora nos hemos quedado solos. No tengo parientes ni vecinos. Mi relación con los habitantes del pueblo es, sin embargo, óptima. En cuanto a la protección de la iglesia, ha habido varios intentos de tirar la puerta abajo o de colocar pedazos de metal. En la cerradura, para no poderla abrir. A pesar de todo, me quedo para custodiar la iglesia y el atrio frente a ella. Esta presencia es muy débil y está en vías de extinción, por lo que las dificultades de la vida obligarán tal vez a Sami y a su familia a abandonar su pueblo y todas esas razones que hasta ahora les han alentado a permanecer aquí. Hay una gran diferencia entre la vida que tengo en Zababde y la vida que tengo aquí en Sebastia. Claro que somos la única familia cristiana que habita aquí. Pensamos mudarnos a Zababde, no por mí, sino por mis hijos. Quiero que sean educados en el cristianismo y que vivan con otros cristianos. Aquí no tenemos relaciones sociales, se sienten diferentes. Quiero que se sienten diferentes, se sienten diferentes, se sienten diferentes. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.